Hola GQ, soy Santiago Jiménez y esto es Realmente Yo. Vamos abriendo unas cuentas. Twitter. ¿Qué sentirá Santiago Jiménez ahora que se va al Feyenoord? Siento mucha incertidumbre porque no sé qué es lo que vaya a pasar, pero si algo sé es que voy a disfrutarlo al máximo y voy a tratar de dar lo mejor de mí. ¿Cuánto mide Santiago Jiménez? También en Twitter. Mido 1,84. Cuando juega Liverpool, la gente canta Dua Lipa. ¿Qué canción quiere Santiago Jiménez que le canten cuando salga a la cancha? Es una muy buena pregunta. La canción que me gustaría es la de Cielito Lindo porque eso nos representa a todos los mexicanos. ¿Qué desayuna Santiago Jiménez? Siempre lo primero, una fruta, sea cual sea, por ahí hago algún mix o algo así. Después me gusta mucho el jugo de naranja, siempre, siempre un vaso de jugo de naranja. Y por último unas tostadas con un poco de huevo. ¿Cómo fue la despedida de Santiago Jiménez con su equipo de Cruz Azul? Mi despedida fue muy triste porque yo desde niño estaba en Cruz Azul. El salir, la verdad que me dio tristeza, pero también alegría porque sé que voy a seguir mis sueños. Los primeros que supieron fueron mi familia. Después se fueron enterando mis compañeros hasta que me preguntaron y les tuve que decir la verdad. Y obviamente duele porque en el fútbol haces muchas amistades y el que te separes de ellos duele un poco. Facebook Me acabo de enterar que Cruz Azul es un pueblo y tiene la cancha del equipo también. ¿Santiago vivió ahí con los demás? No, yo no viví en la ciudad de Hidalgo, que es de donde pertenece Cruz Azul. Pero sí, obviamente lo he visitado y conozco un poco de la historia porque desde los 10 años que estoy en Cruz Azul y obviamente sé un poco de la historia. Y también he ido y me encanta el estadio. Me encanta la ciudad porque todos son fanáticos de Cruz Azul. Otra en Facebook, esta está buena. ¿Qué hacían los papás de Santi Jiménez si se portaba mal? Mira, mi mamá siempre fue la que me consentía y mi papá sí ha sido muy estricto conmigo. Después de cada partido siempre tenía charlas con él y me decía si jugaba bien, si jugaba mal. Casi siempre jugaba mal para él y eso me hacía también mejorar en muchos aspectos. ¿De qué operaron a Santiago Jiménez? Yo tengo cinco operaciones, dos de clavícula. Después me salió una trombosis y también me operaron de eso y en esa misma tuve tres operaciones. La verdad, gracias a Dios ha salido todo bien y ahora estamos aquí. ¿Cuántos tatuajes tiene Santiago Jiménez? A ver, deja pienso. Cinco tatuajes, chiquitos pero bonitos. Esta está muy buena. Esta es la pregunta que todos se hacen en Instagram. ¿Por qué le llaman el bebote? Es una anécdota muy chistosa porque siempre me he portado como bebé. A pesar de que pasaban los años y empecé a crecer, yo seguía siendo un bebote, ¿hace cuenta? Entonces por eso me decían bebote mi familia y después obviamente por amigos de mi papá y todo se hizo viral en todos lados. Hay una anécdota muy chistosa que yo desde como hasta los 10 años tomaba mamila. Entonces imagínate cómo me hacían burla mis papás y una vez con un amigo también que lo invité a dormir a mi casa, al día siguiente me vio con la mamila y yo le decía a mi papá, no, si yo no tomo de eso, no sé qué. Porque mi papá me lo había hecho y de ahí apareció el bebote. Una gran anécdota. Acá hay otra de Instagram. ¿Santiago Jiménez quiere jugar en la selección argentina? Esta no es una gran pregunta porque ahora estoy jugando en la selección mexicana. Así que pues no, en la selección mexicana. Acá en Instagram, miren, una foto con mi novia. Me preguntan cómo la conoció. Tengo una historia muy particular con mi novia. Es difícil de entender, pero la conocí por el Play, por Warzone. Nosotros jugábamos en línea en el Play. Yo ya la conocí en Instagram, pero no la había visto en persona y vi que ella jugaba. Entonces yo la invité a jugar conmigo porque yo también juego ahí Warzone. Cuando me aceptó la solicitud de amistad, bueno, empezamos a jugar en línea y todo, como un mes sin vernos, solo escuchándonos y todo. Y hasta que un día le dije, oye, hay que salir, hay que vernos, a ver qué tal, no sé qué. Justo era la época de pandemia, entonces no había nadie, nadie afuera de casa. Entonces teníamos que buscar un plan que se acople porque justo estaba el COVID en lo más intenso. Cuando empezamos a pensar qué podíamos hacer, vi en su Instagram que a ella le gustaba mucho patinar y pues a mí también me gusta mucho patinar. Entonces ahí decidimos salir a patinar y ahí fue cuando nos conocimos. ¿Cuál es la patada que más le dolió a Santiago Jiménez? Esta es una buena pregunta porque he tenido muchas patadas. Yo creo que la patada que más me ha dolido ha sido una contra Atlas en un amistoso que me dio nervo, me abrió toda la espinilla. Y yo creo que esa ha sido la más dolorosa, no sé si la más grave, pero sí yo creo que esa ha sido la patada más dolorosa que me han dado. YouTube. ¿Cuál es la tarjeta amarilla más injusta de Santiago Jiménez? La tarjeta amarilla más injusta ha sido una vez me expulsaron contra Monterrey. La segunda amarilla que me sacaron para mí fue muy injusta porque no había hecho nada malo, simplemente patié tantito el balón y me sacaron la segunda amarilla y me expulsaron. Para mí eso fue injusto. ¿Cuál es el partido que Santiago quiso jugar completo y no pudo? El último, el último con Cruz Azul. Fue mi último partido contra San Luis. Estaba jugando, yo sabía que era mi último partido. Lo quise jugar obviamente los 90 minutos, pero se me cargó un poco el aductor y tuve que salir como al minuto 60. Se acabaron las preguntas. Gracias GQ y si quieren ver más como esto... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!